No solamente fue en Bucaramanga donde se concentraron los docentes, también en la capital del norte de Santander estuvieron alentando a sus compañeros que han sido amenazados por parte de diferentes grupos criminales. Por eso vamos a hacer contacto ahora con nuestro compañero Heider Logato. Heider, ¿cómo avanza esta jornada de paro de docentes en la ciudad de Cúcuta? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Después fueron más de 5.000 personas las que salieron a las calles a marchar que pertenecen tanto al sindicato docente como a sindicatos de trabajadores del norte de Santander. En norte de Santander exigieron mejoras en las condiciones laborales de los docentes. Y queremos que definitivamente se cumplan los acuerdos para que los maestros y especialmente el 12 de 38 también reciban, digamos, toda esa serie de luchas y conquistas que hemos tenido para ellos. Preservar la vida de los líderes sociales fue una de las consignas que se escuchó en la marcha de Cúcuta. Que la lucha de nosotros es por las garantías que la norma y la ley positiva contemplan, no es por más. Por la defensa del derecho a la educación, por la defensa del derecho a la salud, por la defensa de los menos favorecidos. Que se nos respete el derecho a la vida. Los sindicatos de trabajadores pidieron disminuir el 60% de informalidad y la poca inversión en la región. Una política seria de empleo para el departamento que hoy lo encontramos sumido en una profunda crisis de desempleo y ocupando los primeros lugares. En las provincias de Ocaña, Pamplona, también marcharon los docentes. Los sindicatos de trabajadores en Cúcuta recordaron que la situación es crítica pues el desempleo ya supera el 14%. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la cámara de Jefferson Rincón informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias. www.canaltro.com